¡Hola a todos! Soy Johnny y bienvenidos a un video más de Bitserre y a otro episodio de Pokémon GO Hoy vamos a hablar de una entrevista que sucedió hace unos días, que no lo había puesto en ningún video ni nada así Porque quería esperar a ver si salía alguna cosa más o algo así Pero bueno, por lo pronto no parece haber salido aún nada más en caso de eventos de cosas de Pascua Todavía puede ser, todavía no se sabe Pero bueno, es una entrevista que le hicieron al señor, déjenme que veo el nombre que se me fue David Holling, que es un señor que dio una conferencia hace poco Que de verdad, muy buena conferencia, es donde se mostró de hecho Si ahí está mi perro, donde se mostró de hecho Los adelantos de la cosa esta del cambio en el día y las cosas climáticas y demás Dentro de otras, muchas otras cosas de cosas que él mostró Así que bueno, Pokémon GO Hub lo que hizo fue hacer un pequeño resumen de las cosas más clave de las que habló él durante la entrevista Es una entrevista un poco informal creada por el sitio ATJ Connections Que es un sitio que se dedica mucho a cosas entre América y Japón Más que nada de Japón hacia América Y bueno, con lo que hay dentro de la entrevista David primero confirmó que hubo un gran incremento a la utilización del juego cuando se agregó a la segunda generación Lo que es importante saber y ver, digo, es lógico, eso tiene sentido Él específicamente mencionó cosas como que hay gente, específicamente bastante gente que había dejado de jugarlo Regresó a jugarlo y tal, así que está bien Confirmó que Niantic no va a modelar el juego para ser igual o muy 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 similar a los juegos originales de Pokémon Tiene todo el sentido del mundo y de hecho él da un ejemplo específico que de hecho me pareció muy inteligente Que es que no van a hacer que se parezca al juego principal en cosas como por ejemplo En el juego principal la cosa es que uno es el mejor de todos Y uno tiene esta X historia que se cumple de la A a la Z Y cuando se cumple se acaba el juego, chao Este es un MMO, así que ¿qué es lo que tiene que hacer? Continuar funcionando, continuar sacando cosas nuevas, continuar creciendo y teniendo vida constantemente No simplemente es una aventura que uno juega una vez y chao Así que es una de las tantas cosas Eso sí, no quiere decir que cosas del juego, los juegos principales no vayan a seguir pasando a este Claramente seguirá siendo así como siempre lo ha sido Solo que se acomodarán a como el juego funciona También indicó que no se han olvidado en absoluto los legendarios Yo ya les he explicado esto antes, pero los eventos de legendarios requieren más que simplemente hacerlos y ya Es una cosa de organización muy grande Es una cosa de organización muy grande Ya lo he explicado muchas veces En este momento están más enfocados en features del gameplay Que añadir otros Pokémon Tiene sentido también, hace muy poquito agregaron a segunda generación No todo el mundo está, en el caso que estoy yo o otra gente que ya los ha agarrado todos Con poquitos que falten o casi nada Así que definitivamente no va a haber adiciones de Pokémon No me extrañaría que entre unos 6, 7 meses de nuevo Desde la edición de la segunda generación Hablemos ya de tercera generación de Genos Y seguro que empezarán a aparecer cosas aquí allá en algún punto Pero no hasta dentro de un buen tiempo Igual que pasó con la segunda generación, básicamente Este, él es... Aquí viene lo fuerte, ok Si mal no recuerdan ustedes No sé si lo recuerdan, la verdad Este, hubo una situación en la que alguien dentro de un premio dijo Y guarden sus caramelos Fue él Así que le preguntaron claramente ¿Qué? 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 ¿Qué era esto? ¿De qué estabas hablando? Porque mucha gente creía que era un evento Doble caramelo, bla, 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 bla Y muchas ideas y cosas raras que la gente se hace en la mente Sin mayor base de nada Y esto simplemente era un Según dice él Consejo A los jugadores novatos Ok Definitivamente Analytics no tiene Esa cosa para Para Lidiar con la gente O sea, no saben comunicar bien Ciertas las cosas Y siempre han hecho eso desde Ingress Porque en Ingress también las notas de De actualizaciones y cosas así Siempre son cosas súper Escasas de explicación Pero luego llega y pum Un súper cambio Y sin haber dicho nada Que está bien No los voy a culpar Que hagan lo que ellos hacen bien Y lo siguen haciendo Este, luego dice Va a haber más eventos Obviamente Este Que también atados Al año A los eventos de calendario Pues Para quienes preguntan Porque alguien la vez pasada Pequeño paréntesis Que no tiene nada que ver con esto Todo este tipo de cosas oficiales Comunicados Y cosas de páginas Que son A las que uno puede creerles Suelen estar el 99.999% En inglés Y yo cuando estoy leyendo Estas cosas Estoy leyendo aquí There will be events Obviously tied to calendar year En inglés Y traduciendo al mismo tiempo A español Entonces por eso es que a veces Me hago Porque estoy pasando De una cosa a la otra Y poniéndolo en palabras Que sean más entendibles Y que no queden tanta duda Esa es la razón Que estoy seguro que El 90% de ustedes Ya lo saben Y siempre lo han entendido Pero hay uno que otro perdido Que dice Pero no sabes ¿Qué es lo que es? Siempre hay un perdido Siempre hay un perdido Pero bueno Ahí van a haber eventos Atados a cosas del calendario Hay bastantes cosas En el horizonte Como intercambios Y pvp Pero esos están Más a largo plazo En términos de corto plazo Ya veremos Es literalmente lo que dice Ahí No lo estoy agregando nada Luego el Ve Pokémon Goku Una franquicia Que va a estar Durante muchos años Yo también creo que ellos También lo están haciendo De esa manera Están haciendo algo que Que dure Que sea más duradero Y por eso es que Se toman su tiempo Con cada una De las diferentes funciones Que le agregan O cosas que le cambian Porque la idea de ellos Es que dure bastantes años No que sea una cosa De un par de años Dos, tres años tal vez Y que ya después La gente es como Bueno, ok Chao Entonces creo que Y creo que este año Específicamente Lo están haciendo bastante bien Con esto Las actualizaciones grandes Que traen este contenido Bastante contenido Y mucho Bastante contenido Y mucho Luego por qué dice Que no puedo hablar Pero los que traen Bastante contenido Y en ciertos momentos Específicos del año Que ya uno los anticipa Ya uno sabe que vienen Y demás Este Me parece bien Como lo están haciendo En ese sentido Y para ir concluyendo Un poco lo que fue Mencionando Este Dice Es difícil Este Cuando más o menos Estás de acuerdo Con las cosas Que algunos fans dicen Pero terminas convirtiéndote En el saco de Oxel De ellos Es cierto Es la realidad De este tipo de cosas Bienvenido al internet Bienvenido al internet Y termino diciendo Que varios Este Equipos de desarrollo En ITIC Les parece más sencillo Simplemente no No involucrarse Con ese tipo de cosas Porque provoca mucho estrés Y demás Eso creo que es parte De la cosa que les digo Que ellos no son muy buenos Comunicando cosas Les falta alguien de marketing Realmente bueno Pero eso es otra historia Johnny A ver Algo que me faltó decirles Que de hecho Lo mencionó él mismo Pero en otra En otra conferencia En otra cosa Que me parece curiosa Y es una historia interesante Al inicio cuando salió el juego Si ustedes saben Ya todos sabemos La super crisis de servidores Y demás Que hubo al inicio Y que difícil de jugar Y que a veces no se logra Y bla 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 Ellos tenían Una meta específica De gente que creían Que iba a jugar Y lo que hicieron Fue O sea Agarrar Cinco veces más De lo que ellos Tenían previsto En términos de servidores Para que sobrara Y para que no hubiera Ningún problema Ok Suena 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 sensato ¿Verdad? Suena como algo Un plan decente Tenemos lo que Estamos previsto Le hacemos por cinco Así no vamos a tener Ningún problema Cool El problema es que Se metieron Cincuenta veces más De lo que ellos esperaban Y ustedes dirán ¿Y por qué no cuentas esto? Ya básicamente lo sabemos Es historia del pasado Sí Pero lo que me da curiosidad Que es que él mencionó Es Que durante ese periodo Cuando empezó el juego Habían dos personas Encargadas de los servidores GG servidores GG Que dormían por turnos O sea Que medio día Le tocaba a uno Estar fla 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 Contra los servidores Medio día Le tocaba al otro No me imagino Lo que es estar ahí Pero lo quería mencionar Porque él dijo lo mismo De que uno puede estar De acuerdo con fans Porque sí Obviamente ellos no querían Que los servidores estuvieran mal Pero que igual se convierten En sus sacos de boxeo Pero bueno Perspectiva niños Perspectiva ¿Qué cosas importantes Sacamos de aquí? Los legendarios Están Todavía en proceso Y de camino De hecho Se había dicho Y se dijo de hecho Que los legendarios Van a estar este año De alguna medida Ahora antes de que ustedes Creen que va a ser en todo el mundo Y todo el mundo va a tener chance De conseguir los dinos a la vez No lo creo honestamente Estoy casi 100% seguro Que San Francisco Va a ser el lugar Que tenga el primer legendario Y después Japón Y después bla 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 Y así uno por uno Por uno Hasta que vayan cayendo todos Y hasta que lleguen a su país Así que Paciencia gente Paciencia Esto puede ser hasta el próximo año Para muchos de nosotras Este Sin viajar Claramente Además dijo Por cierto Que no lo mencioné Que los legendarios Van a ser muy Muy geniales Pues sí Pues sí Van a haber eventos Obviamente atados A eventos de calendario Que están cosas en el horizonte Cosas importantes Aquí también Que PVP Y intercambios Están en el futuro cercano Pero un poco más a largo plazo Que veo esto Hacia finales de año Sí Es la realidad Lo siento mucho No estoy diciendo que sea así Pero eso es lo que da a entender un poco Y lo otro que sí que dice Es que hay otras cosas Que sí que están a corto plazo Que vendrán saliendo Una tras otra Pero todavía no nos van a decir nada Así que bueno Ahí están Un gran pequeña dosis de noticias Pero quería mencionar esto Porque es una entrevista Que la que no todo el mundo ha hablado por ahí Así que Así lo tienen ustedes ¿Qué opinan de las cosas Que él ha dicho Que en general Sobre todas las cosas Y nada Pongan abajo en sus comentarios Lo que opinaron Y por cierto Si tienen algún otro tema específico Que quieran tratar Que quieran que trate Sí Luego porque dicen que no sé hablar Que quieran que trate En un próximo episodio Pongan abajo en los comentarios El día de mañana A menos que haya alguna noticia O algo así Tendremos un tratamiento Sobre los IVs Una explicación Sobre las IVs En las que nos ahondaremos Un poco en cómo funcionan Y todas esas cosas Ya hemos hablado un poco de esto antes Pero hay bastantes personas Que no han visto los videos correspondientes Así que vamos a hacer Un segundo tratamiento Hacia ello Así que está ahí Y si quieren algún otro tema específico Ponganlo en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!